... Lo que nosotros estamos haciendo y tomando el compromiso es para que a partir del inicio del ciclo lectivo se hagan lanchas directas que van de San Isidro a Puerto Madero. ¿Por dónde? Por donde se baja por Bukebus, es decir, por la intersección de la avenida Córdoba y el río de la Plata. De modo tal, en 38 o 42 minutos, depende de cómo es el día, uno pueda llegar de manera distendida y volver en el mismo sentido, volver a San Isidro. Un proyecto muy natural, muy obvio, usar el río para transportarse. Así que me parece un proyecto fundamental, que es fundamental porque es una manera natural de llegar a la ciudad de Buenos Aires. Es como complementario a todos los proyectos que se están haciendo en la costa, principalmente a este estacionamiento grande que llega, como decía Gustavo, al río, la avenida Márquez. O sea, y tiene un estacionamiento importante, entonces lo que se hizo es generar un puente peatonal que pase por arriba de un desagüe pluvial con un muelle que conecta con el espejo de agua donde desembarcarían en la lancha. El viaje va a durar, como explicó el video, va a durar de 38 a 42 minutos. Es un viaje en línea recta, o sea, todo por la parte norte hacia llegar a Buenos Aires. La idea es que la gente pueda leer, que pueda tomarse algo, que pueda comer algo. Todo con butacas reclinables, o sea que si la gente quiere descansar en ese trayecto lo va a poder hacer también perfectamente. Todos los patrones a bordo son patrones que tienen más de 20 años de navegación en el río, o sea que es una navegación hiper segura. Y bueno, la idea es que la gente lo vaya conociendo y que nosotros empecemos a hacer la navegación en el río como algo habitual, como tomar una Panamericana, por ejemplo. Es un conjunto por el cual agregamos kilómetros y kilómetros de parques, de ciclovías. Bueno, qué lindo que uno un día cuando va trabajando, se va a trabajar, se baja del auto y va a capital y va en río. Qué lindo que un día de paseo uno se baja de la bicicleta, la sube a la lancha y va también a capital con la bicicleta. También qué forma de paseo. Qué lindo que vengan turistas al circuito gastronómico y a la zona colonial del Bajo, a la catedral, a la plaza. ¿Para qué? Para poder disfrutar de San Isidro y que vengan turistas para mover la economía del lugar. Bueno, se trabaja para eso, ese es el sentido del proyecto.